¿Quién empieza? ¿Me escuchás? ¿Quién empieza y quién termina? Empieza el evento, responde Bloss, termina ser 3 entradas, 8 por 8 Esa ya la sabe Mano de arriba ¡E! ¡Voz, voz, voz! ¡Voz, voz, 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 voz! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Sabes que puedo derrotar, derrocar en esta vida Pero no pueden tirar si yo los mato con mis rimas Voy primero para dar las bienvenidas Bienvenidos a la palilla de subida Puedo tirar pero parece que son tiernos Ey hermanito la verdad que yo gobierno Pueden treventar hermanos pero mira no soy tierno Bienvenido hermano pa' este puto infierno Pero igual yo domino este domo Y obvio que si en serio a esta cena me la tomo Que parecemos tiernos, parecemos tiernos Pero no lo somos, no te confundas Y yo estoy sacando el arma de la funda Este es el elemento, pero eso por el momento Y estoy controlando el quinto y me queda chica la segunda Ey entonces tranca, nomás que despedida Y vos querés ganarme pero solo no la vida En serio, que vos no podés mi brada Quedés darnos la bienvenida tirando recicladas Entonces que si obvio la paliza de su vida Si no podés conmigo, en serio no sos rapero Y vos venís cuando consiguen bondi Yo vine cuando tuve que pagar Ahí te das cuenta que no sos rapero, que sos cheto 3, 2, 1 Sabes, sabes, sabes que dentro de la rima es negro porque yo no es banco Ey, y en el freestyle la compre sabes que lo tranco Puedo tirar, yo puedo estar Si no querés que recicle no me metan a la basura de Río Branco Puedo tirar, asesinar en el freestyle Y ahora yo puedo machallar si represento mi freestyle Este rapero lo clava, le clavo la daga dentro del lugar Y con mi daga hermanito, todos se van a atragantar A atragantar yo no, no, no lo creo Porque pa' rapear te suena este voz muy feo Que yo a me lo nunca veo Nunca vine porque no me vas a encontrar vos en video Obvio que yo vine y dos veces Pero vos del rap no sabías Así que no hable estupideces Que Río Branco es pura basura Estamos a punto de reciclar Y lo tuyo no se desvanece ¿Me quedaba? No sé ¡No! ¡No! ¡Cabe, cabe! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ey! En serio tranca que no tenés nivel Este no se la banca en serio porque viene men En serio guacho vos querés reciclar Pero bueno claro traen a la basura usando este papel No sé si lo captás con este estilo bien Que vos querés ganarme pero ahora vos perdés Vos venís a la Compex pero acá vos Dale play A la cuenta de tres, dos, uno Concha de su madre vos Uno, dos, tres, pasa el elemento ¡Ey! Primero para la matemática ¡Ey! 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 ¡Ey!